estamos en el parque del puente colgante de capilano en vancouver en la temporada navideña que va de finales de noviembre hasta enero aunque los días exactos varían cada año y en estas fechas tenemos luces por todos lados el puente está iluminado hay árboles de navidad está muy bonito entonces es muy recomendado venir en esta fecha hace frío pero no dando frío estamos como a 5 grados entonces está bien no es algo como para preocuparse muchísimo al inicio encontrarás esta parte con la historia del parque después tenemos varios tótems también rodeados de un montón de luces con tu mismo boleto de entrada tienes acceso al transporte en un autobús que te lleva gratis del centro de vancouver al parque esta es la atracción principal del parque el puente colgante que si se mueve y se mueve un montón cruzamos el puente para seguir explorando el lugar ahora vamos al treetops adventure que es como unos puentecitos colgantes entre los árboles estos son chiquitos son de no sé unos 10 metros de largo a lo mejor un poquito menos pero están como 20 o 30 metros de alto estos no se mueven tanto entonces aquí está un poquito más relajada una atracción más del parque es el cliff walk el clip es una caminata pegada al acantilado parece como si fuera peligroso pero la verdad es muy seguro cambia el fondo del acantilado de rojo verde azul que al mismo tiempo se ilumina también el río entonces se ve un poquito misterioso pero está muy padre esta temporada navideña instalan este pequeño comedor donde no venden mucha variedad pero hay sopa hay café hay chocolate hay galletas entonces si les da un poco de frío pueden venir aquí y refugiarse un ratito y ya después pueden seguir por su recorrido si nunca han venido a capilano entonces también tienen que ver este lugar de día porque de día se ve todo el río cruzando el puente el acantilado y la verdad vale la pena entonces para que no paguen dos entradas les recomiendo venir un par de horas antes más o menos del atardecer entonces tienen ese tiempo para explorar el lugar de día caminar por lugares que en la noche están cerrados y ya que esté oscuro van a poder apreciar de todas estas luces que se ven increíbles entonces digamos que tienen dos visitas con un solo boleto y así disfrutan la experiencia completa de venir al parque capilano pero ya sabes sigue viajando nos vemos pronto adiós 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 adiós